Hola mugristas del canal random Aquí estamos de nuevo vuestro amigo Thrawn Y vuestro enemigo Pimpinero Hoy estamos aquí para hablar de algo ¿De qué coño teníamos que hablar hoy? No me acuerdo Pues de las peores traducciones de nombre de superhéroes Coño, es verdad, es que te veo esa puta cara Y me inventa un mal cuerpo que se me olvida lo que voy a decir Bueno, vamos a hablar de las traducciones de superhéroes Estos superhéroes son estos tíos que van en gallumbos Dando de hostias a la gente Y siempre os estáis riendo Sobre todo los de Latinoamérica, de España Es que te he hecho unas traducciones de mierda Lo vendo, onda vital Don Pepe y sus globos Que Don Pepe y sus globos no lo dice nadie en ningún lugar del mundo Eso yo no sé de dónde ha salido Bueno, pues yo voy a defender esas traducciones Porque sí, porque voy a defender las traducciones Porque el inglés es un idioma de bebedores de té que odio X-Men, la patrulla X Bueno, hombre Está bien traducido No, no, no está bien traducido X-Men, X, hombres, hombres X Eso está, vamos a ver Vamos a ver Dejando aparte que hombres X suena raro de cojones Suena como una película un poco turbia de ver Si de saunas y eso Hombres X no Hombres X no queda bien Pero aparte de ello, si traduces hombres X ¿Qué pasa con las tías? ¿Qué pasa con pícara? ¿Con mística? ¿Qué pasa con todas ellas? Las excluyen del grupo Machista ¡Opresor! ¿Eh? Patrulla X es neutro Incluye a todos El mejor nombre El traductor ha mejorado el nombre Psylocke Mariposa mental Otra vez El traductor ha mejorado el nombre original ¿Pero qué dices? Pero vamos a ver Tú fíjate lo goloso que suena Mariposa mental Es que da para una camiseta Tío, es meloso Es agradable al decirlo Mariposa mental Dilo, prueba a decirlo Así, con meloso Dilo Dilo, dilo Mariposa mental ¡Qué gran risa! Dilo Mariposa mental 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 PROBADLO EN CASA MARIPOSA MENTAL MARIPOSA MENTAL Es que queda bien Ahora di lo otro, di el nombre original PISCILOQUE PISCILOQUE SUENA MAL, SUENA MAL QUICKSILVER MERCURIO Un homenaje a la Roma clásica Mercurio, el dios del comercio Que tenía esos vuelos largos para comerciar Y ahí se asocia Es una traducción muy buena Es que es otra vez que mejora el nombre Vamos a ver, es que QUICKSILVER ¿Cómo traduces QUICKSILVER? Rápido plateado Rápidez plateada Rápidez plateada, ven a ayudarme El caso no es traducir literalmente Es conservar los nombres originales Pero vamos a ver, vamos a ver alma de cántaro QUICKSILVER es una marca de ropa Vamos a estar aquí nombrando marcas de ropa Sin que nos paguen Que aquí estamos para cobrar dinero Que luego decimos que estamos aquí por diversión Pero aquí estamos por pasta, que no se te olvide Has llamado a QUICKSILVER la marca de ropa Para que nos den pasta por nombrarles su marca Pues no, porque estamos en un video superhéroe Pues esto es el sueldo de un youtuber Si no estamos cobrando este dinero No tendremos para barcos ni putas ROG, Titania o Pícara Bueno, lo de Titania es más puntual Pero sí que es verdad que el nombre más conocido De la traducción más conocida es Pícara Que es un buen nombre, joder, porque te da a entender un poco el personaje Una chica lista, espabilada, te puede engañar Incluso de Titania te representa que es una tía dura o una tía fuerte Que te puede dar una paliza y pellizcar bombillas con las nalgas Fíjate, ROG ROG ¿Qué mierda es eso? Es como voy a escribir rojo y me falta una letra Está una palabra incompleta No, eso no es un nombre Nightcrawler Rondador nocturno Un buen nombre, un buen nombre Un tío de la oscuridad, rondador nocturno El mejor nombre de todos hasta ahora ¿Pero cómo el mejor nombre? Si es que no, 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 no Vamos a ver, me vas a hacer caso Me vas a hacer caso Tú te estás quedando calvo, yo tengo pelo ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! Tú imagínate Rondador nocturno Es que tú imagínate que lo cambies un poquito el nombre ¡Ronroneador nocturno! ¡Eso es un gato! ¡Pues claro que es un gato, pero que... ¡Que siguiente! Wolverine Lópezno Emilio Garras Guepardo Glotón Aguja dinámica Fíjate si tiene nombres este pavo Es que ¿a cuál nombre es mejor que el anterior? Fíjate, o sea, fíjate lo malo que es el original Wolverine Es que no se entiende Fíjate lo malo que es ese nombre La cantidad de traducciones que tiene Fíjate Además, es que... Voy a decirlo Lópezno 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 López... No Lópezno Lo ves, no lo pillas, lo ves Lo ves, no llo pillo, pero eso sobraba ¿Lo ves? ¡No! ¡Qué chiste más malo! Es que es peor del vídeo Menos mal que ya hemos terminado con los X-Men Lo que pasa es que tienes envidia Envidia porque tú no tienes ni idea del humor No sabes hacer chistes Y la gente, lo único que se ríe contigo Es con tu calva y tu cara Es que das asco Venga, sigue leyendo Yo soy gracioso Deadpool, masacre Hombre, este nombre está bien Porque este hombre, vaya donde vaya Lía una masacre Así que, masacre Está bien helado Sigue sin ser fiel Hay que dejar los nombres originales ¿Como cual? ¿De pool? ¿Pero tú que sabes inglés? Es que suena como A piscina muerta No se suena muy malo Suena a piscina muerta O padre haciendo piscinas Como aquel chaval, Deadpool Piscina, papapiscinas No queda bien No queda bien Es mejor masacre No, tío Sigue leyendo No, porque es que contigo No se puede leer nada No se puede hacer nada en serio Porque que no No, Pini Ya, Pini Y todos chistes de calvo Y de calvo Pini, que tenemos que llegar a 10 minutos Pini Que no, que no te da Que no te da el cacahuete del día Pero que cacahuete Ni cacahuete Ni que fuera un mono Bueno chicos Pues nada Hoy se nos ha enfadado Pepinelo ¿Qué le vamos a hacer? Recordad Que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Compartidlo Y suscribirse al canal Random Además dejad un comentario Si queréis que hagamos La segunda parte De las peores traducciones De superhéroes ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!